Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a convertir 4.8 pies a metros para esto vamos a usar una sencilla regla de tres y necesitamos primero saber cuántos pies hay en un metro o cuántos metros hay en un pie la equivalencia que tenemos es esta de aquí un pie ft significa pie un pie es igual a 0.3048 metros para hacer esta conversión empezamos escribiendo 4.8 pies colocamos una línea horizontal y una línea vertical y pasamos pies de arriba hacia abajo y en la parte de arriba vamos a colocar a la unidad a la que queremos convertir en este caso queremos convertir a metros entonces ponemos arriba metros ahora colocamos nuestra equivalencia un pie son 0.3048 metros ponemos entonces aquí un pie y arriba ponemos 0.3048 metros ahora hay que multiplicar todo lo de arriba y dividir entre los de abajo multiplicamos entonces 4.8 por 0.3048 aquí lo voy a dejar indicado y dividimos entre uno de aquí los pies que están arriba con los que están abajo se cancelan y el resultado nos va a quedar en metros que es lo que queremos ahora hacemos las operaciones 4.8 por 0.3048 entre 1 nos va a dar como resultado 1.46 304 metros ese es el resultado final de esta conversión ahora les propongo que ustedes realicen el siguiente ejercicio convertir 12 metros a pies y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apóyeme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y si tienen cualquier pregunta sugerencia pueden dejar en los comentarios y yo les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo